Aquí estuvimos el día domingo, el día de la elección. Ustedes recuerdan que en el entorno de Vázquez mostramos una foto de un video reportaje de cómo es desorganizado en el barrio. Bueno, lamentablemente sucedió una situación. Se cayó el zamán que estaba acá, un zamán muy alto, muy histórico acá. Y bueno, destruyó varias casas. El gobierno del Instituto Capital, el GDC, ha venido y ha apoyado a la comunidad y bueno, están trabajando. A continuación les mostramos el siguiente foto reportaje. Gracias por ver el video.